Buenas noches a todos, sean todos y todas muy bienvenidos. Estamos muy contentos de recibirnos hoy en el aula magna de la Facultad de Psicología. Bueno, mi nombre es Iriana Treballos, yo soy docente del Instituto de Psicología, Educación y Desarrollo Humano, y estas actividades de conversatorio están enmarcadas en nuestro encuentro de Psicología y Educación, que lo realizamos cada dos años, el próximo será en el 2019, y bueno, son actividades preparatorias, ya tuvimos un principal conversatorio, y ahora nos estamos convocando para este segundo conversatorio, que hemos titulado junto con el equipo organizador, pero si falta usted, no hay milagro de las presencias necesarias en la educación. Y bueno, esta actividad también está enmarcada en la articulación académica entre la maestría de Psicología y Educación y el Instituto de Psicología, Educación y Desarrollo Humano. Y bueno, tiene que ver con un dispositivo de diálogo, que nos gusta un poco en palabras de La Rosa, pensar en que nos convoca a un intercambio de este escenario, ¿verdad?, junto con ustedes, para poder discutir, provocar, pensar, poder sostener también las diferencias, esa tensión que se genera entre las diversas formas de pensamiento, interrogarnos, atender a las dudas, las interrogaciones, y eso es lo que hace interesante este encuentro, ¿verdad?, y bueno, es querer sostener y irnos cada uno con un pensamiento diferente, una perspectiva, una idea, algo que nos convoque a seguir pensando en los temas de educación, que son los que nos interesan y nos convocan a todos. Los centros disparadores que pensamos junto con el equipo tienen que ver con la educación como filiación y pertenencia al mundo común, los sentidos de la educación, el lenguaje narrativo de educar, ser, estar, permanecer, aprender, existir, sentir en las instituciones educativas, son ejes bastante convocantes y bueno, para eso tenemos a estos tres invitados, pensadores, compañeros de la Facultad de Psicología y los presentados, este, Carlos Ocía, Carlos, como ustedes saben, es doctor en fonología y problemas de la comunicación humana en la Universidad del Museo Social Argentino y estudios co-doctorales en la Universidad Federal de Río Grande del Sur, Brasil, es investigador principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Argentina, CONSEP, e investigador del área de educación de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLAXO, Argentina. Bienvenido, Carlos. Bueno, tenemos a nuestra compañera Mábera Ruiz, doctora en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Argentina, es docente e investigadora del Instituto de Psicología, Educación y Desarrollo Humano, directora académica de la Maestría en Psicología y Educación de la Facultad de Psicología. Y bueno, a la izquierda tengo a Alejandro Raggio, psicólogo social, magíster en Ciencias Humanas por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la UDELAR, doctorando también en Psicología, sí, por la Facultad de Psicología, profesor titular en el Instituto de Psicología Social y coordinador en el Instituto del Programa de Estudios en Psicología Rumpal e Institucional de nuestra Casa de Estudios. Bueno, a los tres, bienvenidos. Será un gusto compartir con ustedes estos aportes y bueno, generar y construir entre todos un diálogo que bueno, para organizarnos ellos tendrán un tiempo de exposición cada uno. Luego se disparará el diálogo a partir de la de las ideas y las resonancias que surjan y después tendremos un tiempo final para intercambiar entre todos con el público presente. Bueno, ahora le doy la palabra a Mavena, que va a comenzar el diálogo. Bueno, buenas tardes a todos. Es un gusto estar acá en este conversatorio. Es un honor también estar acá en este conversatorio. Y también es un susto estar acá en este conversatorio. Las tres cosas juntas, ¿no? El susto casi me deja ponca, pero por suerte no llevo a ser. Y bueno, además estoy acompañada por adentro mío, por varias personas, varias vías que la llevo adentro mío y que hicieron estas cosas que voy a decir conmigo también. Y a otros que están conmigo que no hicieron esto, pero me acompañan. Y bueno, y como un poquito de contra, yo voy a hablar sobre las ausencias en la educación. Tiene que ver con los legados del mundo actual y la herramienta social. Y cuando digo ausencias, estoy hablando un poco y ahora lo vamos a ver, de lo que tiene que ver con la ausencia de la guía, o dijeron un entrevistado hace un tiempo, ausencia de los vivientes, que los que están en la educación no son mirados ni escuchados como vivientes. Y que me gustó la palabra eso. Y entonces, esto es, que para mí son vivientes, fueron, trabajamos con ellos y fuimos construyendo, co-construyendo con ellos los sentidos y los insentidos de la educación en mundos aislados. No creo que pueda llegar a hablar de todo lo que quisiera hablar, de estos mundos aislados, capaz que me quede solo con uno. Pero lo voy a intentarlo, por lo menos. Y una de las cosas que quiero traer, y que por eso traigo esto de trabajar los sentidos, y sobre todo el sinsentido de la educación, tiene que ver con lo que yo les contaba a ellos hace un ratito, con una experiencia que estoy viviendo yo junto con otros compañeros, en este momento, haciendo una investigación sobre las condiciones de vida de los adolescentes en el INSEADO. Y lo que de cierta forma yo llamaría, confiándole a otros, porque no se me ocurre a mí, la vida en las perreras o la muerte en las guerreras. Sujetos que estaban en perreras, 23 horas del día, acompañados por supuestos educadores, educadores entre comillas, que nos mostraron a todos en su cuerpo el sufrimiento. O sea, venían con nosotros a hacer entrevistas, con todos los cortes que tenían en los brazos, cortes, sobrecortes y cortes abiertos, y nos estaban exponiendo su sufrimiento en el entrevistado. Y como que para mí, estaban diciendo, mi vida está cortada. Y entonces, desde ahí, percibimos la construcción, desde mi punto de vista, la construcción institucional de lo perverso, la construcción de sujetos perverso. Y entonces, estoy empezando a pensar y me pregunto si no tendríamos que trabajar con los adultos, sobre todo, ¿no? Con los educadores, docentes, profesores, educadores en general, lo que es la heteronormía que trae Merier, y que habla sobre la responsabilidad por el otro. Antes que preocuparnos tanto, como históricamente nos hemos preocupado por la autonomía, debemos de trabajar por esto que tiene que ver con la responsabilidad por el otro, por el otro adolescente, por el otro niño, ¿no? Y situarnos desde allí. Y entonces, esto que estamos haciendo, que no hay análisis, todavía no hay trabajo más profundo, y me remitió a otra investigación que hicimos hace un tiempo sobre jóvenes en red en programas de socioeducativo del Estado, que trabajábamos con jóvenes de los máximos, jóvenes que estaban ya desvinculados de la educación, y que atravesando las fronteras sociales y científicas nuestras, y llevando esa frontera ahí, pudimos oírnos hablar de ese sentido de la educación. Ellos estaban desvinculados y se les presentaba la educación formal y sobre todo la educación media, como ajena, extraña, lejana, impasible, totalmente clausurada, ¿no? La vivían como un espacio en que no les pasaba nada, no les daban nada, o a lo sumo lo que les daban era el fracaso escolar. Como hoy ya les daban ese fracaso, como vivían como ausencia interiorizada. Era un espacio vacío que no constituía para ellos experiencia vital ninguna. Su vida es otra. Y la vida de ellos no puede entrar a la escuela. O sea, su vida es inenarrable en la escuela. No la pueden contar, no la pueden decir. Es decir, ellos encarnan lo que es todos los lugares sombríos y oscurecidos de la historia. Ellos son jóvenes, marones y pobres. ¿Qué son? De los carros, son bandoleros, son delincuentes, son lateros, son internados, son vagos, son de la calle, son de los márgenes y viven en territorios individuos. Y las mujeres, son mujeres jóvenes y pobres, que son madres solas, siguen siendo putas, son solas y desmadradas, que las desmadradas en la nueva categoría que se les ubica. Y por lo general, son listos como los que no quieren aprender, que no quieren ser alguien en la vida, porque hay que querer ser alguien en la vida, no construyen proyectos a futuro, no tienen futuro, son los fracasados de la historia escolar. Pero igual, ellos encarnan ese fracaso y a la vez se muestran ante nosotros, observando, mirando, curioseando, aprendiendo, con otros, en otros espacios, con otros educadores, con sus pares, poniendo el cuerpo y transformándose desde lo que yo les voy a dar, que es un viaje en carro. Que siempre, como es, me tocó mucho este viaje en carro como proceso de aprendizaje para pensarlo desde los que estamos en el orden pedagógico y decimos que esos otros no aprenden, que tienen dificultades de aprendizaje, que no saben y que no quieren aprender. Y dice así, es una chica que se llama Susena. Hubo una situación muy buena para mí, porque yo antes era de sobrar a la gente. Tipo, cuando era más chica, ¿viste? Tenía un tipo ahí sobradora y hablaba la gente sin saber, ¿viste? Y tal, un día me invitaron para andar en un carro de caballos y yo dije, dale, fui con unos amigos y aprendí cuánto me puedo divertir en un carro de caballos, en algo que para cualquiera puede ser que salen a requechar o cosas de esas, todas esas manos. Estaba muy bueno, a mí me súper gustó. Anduvimos por la rambla, iba en la rambla en carro de caballos y yo decía, ¿qué estoy haciendo acá? Estuvo muy bueno, disfruté andando en un carro de caballos por la rambla. Y tal, ahora ya no soy más de esas que miro un carro de caballos y digo, mirá ese pichi, mirá ese este Harley. Dice Harley por Harley el sucio. No, todo lo contrario, yo antes era así súper sobradora y ahora con gusto me subiría a cualquier carro de caballos vas a acompañar a alguien ahí, a una bolqueta, ¿viste? Acompañarlo. Es súper divertido. Aparte vas hablando, vas conociendo. De repente vas en un bus y no ves que hay una placita por ahí. Y vas en un carro de caballos, pasito, tomando mate en la chulla y mirás para la izquierda y ¡pam! Y qué demás, hay una placita y todo. Y vas más larga, más tranquila. Y tal, no sabía. Él arrenaba antes de sobrar a la gente. Aprendí a manejar el carro. Fue genial. Entonces, lo que estos adolescentes y jóvenes nos traen es que ellos viven el fracaso escolar, lo viven y expanden ese fracaso, lo multiplican, lo parodian y politizan. Ese fracaso escolar es el territorio de su existencia y se vuelve estigma. ¿Cuánto me falta? Cinco. Me falta enormidad, pero no importa. Ellos se instalan en el estigma, son el estigma, se muestran en el estigma ante nosotros y posibilizan el estigma. Y de cierta forma están diciendo, me hago sujeto a través de ese estigma, de eso que me niega. Y eso que es lo inapropiado, lo que no se debe hacer es lo que yo les muestro y se los multiplico y se los amplio y con eso yo estoy resistiendo una educación que me coloca en ese mismo lugar que yo les devuelvo. En los lugares que ellos viven, que para la educación son los lugares de sin sentido, pero para ellos tienen sentido y tienen otro sentido de lo que desde el imaginario social les adjudicamos, como ser el estigma, la esquina, el aguante, la calle, son los lugares donde ellos aprenden. Y esos son los lugares que ellos nos traen. Y con esto quiero decir que ellos nos traen a esos lugares y nos están diciendo en esa resistencia, en esa parodia, que hay otros lugares posibles, que hay otras significaciones posibles, que hay otro mundo educativo y social a construir y que es posible construirlo. Y esos lugares donde viven, esos lugares vivibles, son donde ellos hacen experiencia y en esos lugares vivibles donde hayan experiencia, construyen saberes. Y construyen saberes que no son saberes de ningún otro grupo social. Y de cierta forma los saberes que construyen son lo que es la cultura hegemónica y desde ahí plantean que es posible construir otras culturas, otras formas de vivir. Si quieren, dejo para acá, tengo mucho más para decir, pero dejo Néstor y paso a los demás. Bueno, buenas tardes. He notado por Mavela que se agradeciera como quisiera. Las señorías le dían siete minutos y que se explicara que no tengo el tiempo necesario para explicar lo que quisiera explicar terminaría. Por lo tanto, sería algo así como empezar una frase y tratar de terminarla los quince minutos. Una frase larga que voy a plantear. Pero sí me quiero agradecer porque es un momento muy bonito para mí. Veamos que no es así seguir haciendo bonito, pero en este momento es un momento bonito. Tenía un profesor que cada vez que hacía la ficción de una discusión, lo primero que decía es, digan que no están de acuerdo. Digan que no están de acuerdo y a partir de ahí asuman la posición. Mavela, no estoy de acuerdo. Pero no sé de qué exactamente todavía. No, sí que estoy de acuerdo y gracias. Yo me he planteado para la primera parte porque es cierto que hay veces que las conversaciones son ficciones y conversaciones. De hecho, estamos hace dos semanas hablando de esta conversación. Por lo tanto, es una conversación que ya tiene una meta conversación a propósito de qué vamos a decir y cómo lo vamos a decir y en qué orden lo vamos a decir, que es todo lo contrario de una conversación. En esa ficción encantadora a la cual me sometí con mucho gusto y creo que hay que hacerla y que son pocos los espacios, yo pensé tener una primera parte inentendible y una segunda parte en este caso. Entonces, la primera parte inentendible es que, frente a la cuestión de sin el otro, para leerlo, sin el otro, recordaba mucho aquella frase de Deleuze, en diferencia de repetición, que dio motivo también al actitud de un libro, que es y si el otro no estuviera ahí. El planteo acerca de no habría mundo perceptivo, no habría nada sin el otro. Pero esto me parece que ha empezado a formar parte de una especie de notificación del otro, sobre todo de los otros específicos de la educación, con los cuales las políticas educativas se han agarrado de una manera obsesiva, poniendo además el acento de algunos otros específicos, limitando el juego jurídico a que otros serían reconocibles y que otros no serían reconocibles, y formando parte de ese larguísimo etcétera que proviene de cualquier descripción que quieran hacer ustedes sobre diversidad, diferencias, alteridad, ¿no? Y ahí está la gente, los teóricos, diciendo, por ejemplo, diferencias de género, de edad, de etnia, de religión, etcétera. Y todo ello digo, ¿y qué? ¿Cómo es el etcétera? O sea, ¿hasta dónde extendemos nuestra capacidad de alteridad? ¿Y quiénes somos nosotros para definir cuál es el punto en el cual ese etcétera culmina? Entonces, lo que voy a hacer en esta primera parte es mencionar cinco ideas someras de, para mí, el gran filósofo de la alteridad que es Emmanuel Levinas, filósofo lituano que pasó gran parte de su vida en París, y que conocemos su obra, pero que también tiene una lectura que se puede considerar por un momento muy humanal, la importancia del otro, Mabel en un momento habla de la responsabilidad por el otro, y yo escucho a Levinas y un poco también siento que Levinas no quiso decir nunca lo que creemos que él quiso decir. Entonces, pasa con algunos filósofos, ¿verdad Alejandro? Que cada vez que nosotros intentamos decir, no, porque Foucault, y después uno cree, ¿será que Foucault? Yo creo que Foucault nunca dijo algo así, pero bueno, vamos a intentar. Lo primero que quiero mencionar es que, para Levinas, hablar del otro, para comenzar, procede de una metodología, procede de una metodología filosofía que supone, en primer lugar, dinamitar, explotar, yo diría así, destruir, aunque no es una palabra de Levinas, algo que llamó el imperio del mismo, o el imperio de lo mismo, según la traducción, como el primer ejercicio casi imposible de realizar. Es decir, que en esa descripción del otro, en esa definición del otro, y en esa relación con el otro, lo primero que tiene que borrarse, lo primero que tiene que salirse del medio, es el saber, el conocimiento, de lo que podríamos llamar lo idéntico. Y esto es una historia de la filosofía. Entre identidad y diferencia se ha jugado a la filosofía de Aristóteles hasta Nietzsche, de una manera muy curiosa y muy tensa. La identidad como lo positivo, la diferencia como lo negativo, hasta que Nietzsche rompe esa lógica y procede a una filosofía de la diferencia, donde la identidad no jola ningún papel, no es esencial, por lo menos. Por lo tanto, es un primer ejercicio súper difícil, muy complicado, que significaría hablar del otro borrando el yo, apagándolo por completo. Aquí el yo no tiene ningún interés, aquí el yo no define nada. Para de verdad encontrarse con la alteridad del otro, el yo debería, y lo cito textualmente, inexistible. Y esto, en fin, no quiero profundizarlo ahora, porque además no se ve capaz, no tengo ni idea cómo profundizarlo, pero lo que sí me parece interesante es cómo está subrayado el yo educativo, el yo educo, el gracias a mí, gracias a mis instituciones, gracias a mis teorías, debería ser completamente borrado, devinamitado, justamente para dar paso a esa alteridad radical del otro. El segundo movimiento, muy bien, ¿no?, el segundo movimiento, tiene que ver con las formas de conocimiento que Levinas denuncia en términos occidentales y que son las formas de conocimiento experimentales que se volverían inútiles a la hora de reconocer y conocer al otro. Es decir, lo que va a ver aquí es un planteo muy curioso a propósito de que la experimentación científica, la experimentación racional, la experimentación sin el otro, lo que causaría sería una especie de muerca del otro, una apariencia del otro, pero que no logra focalizar esa centralidad, esa gravedad del otro en nuestras Biblias. ¿Y qué propone? Levinas es ese autor, junto con Deleuze, un poco más tarde, que lo que va a proponer es que lo que aparece en el otro es el rostro. Y esa idea de rostredad, según la traducción, también es una palabra extraña, pero esa idea de rostredad es identificar lo esencialmente humano en un rostro peculiar, en un rostro singular, en lo que nos asomamos de verdad y por lo tanto afecta básicamente la mirada como forma de conocimiento. Es decir, opone a la experimentación racional una profunda ética de la mirada a la cual él justamente llamó la óptica de la ética. Es decir, que toda ética es una óptica y que lo que quiere decir esto es el reconocimiento producido a través de la mirada. Tal vez educar signifique aquí, en este segundo elemento, la educación de nuestra propia mirada. Es decir, qué aparatos, qué dispositivos construimos para mirar, cuando mirar se convierte en forma de juzgar, forma de conceptualizar, forma de definir, forma de impedir la vida de los demás. Y en esto creo que todo el mundo debe estar pensando en cómo los propios dispositivos teóricos crean formas de mirar no biológicas, sino culturales que producen consecuencias desastrosas. El tercer elemento, y cada vez hablé más de prisa y cada vez y de menos, porque empezaba a decir a sentir un papel de que faltan cinco minutos, es plantearse lo que es verdad, por otro lado, en nuestra vida siempre faltan cinco minutos, vamos a cinco minutos, en fin. Ese es un relato de un sueco que se llama matar a un niño que le faltan ocho minutos para vivir, en fin, creo que esa es la metáfora. El tercer elemento es por lo tanto, ¿qué tipo de relación con el otro nos podemos plantear? Estamos en una época donde las palabras de moda son la inclusión, son la diversidad, son la tolerancia, es la hospitalidad, y no es lo mismo. Y vale la pena aquí hacer un pequeño paréntesis, una pequeña barca. Lo que Levinas plantea es que esa relación con el otro no es una relación que dependa de nuestra voluntad, ni de nuestra decisión, ni siquiera de nuestra conceptualización, sino que está marcada por un cambio radical en la forma de pronunciar la lengua. es la lengua que se llama del decir, no de lo dicho, y esa pronunciación de la lengua congenera nuestras lenguas latinas en términos de primero el otro y después lo demás. Es decir, que esa relación está determinada siempre por la presencia o por la ausencia del otro en nosotros. No depende de mi vocación, de mi lucidez, de mi prestancia, de mi virtud, depende fundamentalmente de que hay un otro existente, concuerdo, el otro viviente, un otro existente que nos hace actuar. Por lo tanto, la lengua de la relación ética está formulada de un modo completamente distinto como nos enseñan en la primaria. El yo, tú, él, nosotros, nosotros, ellos, siempre será en la lengua de la ética levinasiana el ellos, nosotros, y así. es decir, se conjuga al revés. Pobres niños, si les enseñamos de este modo la conjugación verbal. El cuarto elemento es la diferencia fundamental de que, dada esa relación, levinasiana está en contra de la idea, o se opone a la idea de que esa relación pueda ser una relación de saber y mucho menos una relación de necesidad. lo que le va a plantear es que la relación con el otro es siempre una relación con el deseo. Lo que ha sido luego, muy tomado por ciertos grupos de psicoanálisis para reinterpretar ese deseo en términos de la imposibilidad de conocimiento, pero la potencia de sostener la tensión del deseo de conocer. y terminaría diciendo que el otro es siempre el primero en cuanto, lo voy a decir en términos en que él lo dijo, literalmente, el otro es la primera enseñanza. Es decir, aprendemos gracias al otro, aprendemos porque existe un otro. Aprendemos no en la soledad de la propia decisión, sino porque hay otro libro, otra voz, otra persona, otro mundo, otra vida que nos hace aprender nuestra vida, nuestra lectura, nuestro mundo, etc. Y termino por lo tanto diciendo, aunque no me pasaste el papelito, voy bien, ¿no? Esto se encuentra el mismo. Ahora voy a poder hablar respirando generalmente. déjenme leerles un párrafo que escribía este propósito. Levinas propone desde una perspectiva ética una concepción del otro que no se basa en las diferencias, sino en su excepcionalidad. El otro, más que constituirse en una identidad deficiente para el que lo percibe, debe ser excepcional. propone incluir la familiaridad que genera relaciones donde lo extraño, lo extranjero, se presentan como un obstáculo. Un otro excepcional, antes de suscitar tolerancia, simplemente sorprende, se usa. El carácter de novedad y sorpresa que suscita la identidad del otro es directamente proporcional a una identidad excepcional, así como las diferencias solo provocarían tolerancia. La tolerancia mira al otro de lejos y con vacilación la sorpresa genera un sentimiento que incluye el exotismo, pero la excepcionalidad del otro es pura proximidad con él. Ese carácter de excepcionalidad es lo que promueve un acercamiento ético, una relación que se estructura en esta simetría, en esta no semejanza, es llamada por Levinas relación ética. Dicho de otro modo, una relación funcional y por lo tanto ética debe constituir una alteridad absoluta, un elemento que previamente no puede ser previsto ni develado. Y entonces sí que cierro con esta última idea que me parece que tiene una reverberancia, un eco fundamental en todo lo que hemos pretendido decir en la educación a propósito de ciertos otros como un saber que deberíamos conquistar antes de educarlos, conocer la infancia antes de buscar la infancia, conocer la deficiencia antes de educar la deficiencia. En esta ética levinasiana esa pretensión de conocimiento se vuelve hegemonía de lo mismo, yo diría incluso el imperio de la normalidad y por lo tanto lo que se estaría planteando aquí es que no se trata de conocer al otro sino de estar y de hacer cosas con él. Muchas gracias. Un minuto, doctor. ¿Me falta un minuto? Me lo quiero. Me quiero agradecer. Bueno, buenas noches a todos. También para no se entonar es un gusto estar acá compartiendo con amigos de la distancia y bueno, trataré de atenderme a los bueno, ni que hablar el agradecimiento a los compañeros y compañeras por la invitación y trataré de bueno, de ser de no llegar al mundo de recibir el papelito pero bueno, es probable que lo reciban. Yo comentaba lo que voy a comunicarles es que coincide bastante y en algunos puntos más bien de contacto con lo que planteó Carlos y también hay unas cosas que planteó Mavela esto tiene que ver con lo que decida Carlos estas conversaciones que a veces terminan o no terminan en realidad o después siguen en los boliches pero que de alguna manera van dándole forma a lo que en definitiva uno tiene ganas porque esto es importante en aspectos de este tipo que me gustaría decir que me gustaría que escuchen los que me están escuchando en ese sentido él sé siempre yo le decía a ellos hoy hace un rato que tengo un pensamiento que va de lo más condensado a lo más desperdiado cuando me invitaron me comunicaron la posibilidad enseguida me puse a ver bueno en fin a ver qué cosa inteligente puedo decir en ese sentido le decía que lo primero que me vino a la mente fue un título que tenía que internamente yo sentía que pensaba con claridad lo que quería comunicar que era es el siguiente es una ética del reconocimiento y cuando digo reconocimiento es una alusión directa al pensamiento de Axel Connett en su trabajo sobre sobre este concepto sobre estas ideas y esto del reconocimiento y su par el no reconocimiento de alguna manera tiene que ver con las ausencias y las presencias más bien que tiene que ver directamente con las ausencias y las presencias porque perfectamente uno puede estar presente y en realidad estar ausente en el sentido en el sentido de no estar siendo partícipe de una lógica colectiva y simbólica en la cual se puede inscribir momentánea o por más tiempo su proceso existencial esto es puede estar ahí pero puede no estar formando parte de esa lógica de esa masa psicológica como diría Freud en ese sentido hay ausencias y presencias físicas de repente que implican ausencias básicamente a eso me quiero referir y concretamente a la ausencia del estudiante especialmente el estudiante de clase de clase de la enseñanza media que se la hemos ya voy a hablar más fuerte o no más cerca del micrófono que tiene que hacer un en su gran mayoría un gran ausente en las en las aulas lo interesante de esta ausencia es que en primera instancia como se defiende de lo que decía al principio implica una presencia es decir que ese estudiante está ahí en el aula no obstante el otro es el otro que es el docente pero que entiéndase cuando digo docente y cuando mi formación como psicólogo social solamente lo puedo concebir como un actor institucional no como una persona con voluntad o sea no me interesa pero no interesaría con los efectos las características personales sus intubes sus desaciertos como docente lo que me interesa es la función institucional que este docente puede estar cumpliendo en la presencia o en la ausencia de este estudiante también hay que decir que estas ausencias que al principio son presencias físicas por lo menos a la larga se terminan proyectando en ausencias también físicas con esto estoy haciendo directa adusión al abandono escolar o lo que más últimamente se ha conceptualizado como desafiliación educativa lo quise habría que contextual un poco de lo que estoy diciendo para que se se pondere bien el significado de lo dicho cuando estamos hablando de educación media y de abandono educativo o desafinación educativa estamos diciendo primero que Uruguay está en los últimos escaños junto con Honduras y Nicaragua en lo que es materia de acreditación de la educación media así aproximadamente uno de los tres uruguayos culmina de la chile de la uruguay pero en la Argentina tienen unos sí un poco mejores pero tampoco son nada un follante pero van a con 50% una cosa así pero por otro lado y esto es lo que más me pensaba en esta breve contextualización del asunto de lo ausente y de lo presente mostrar es que en este juego de presencia y ausencia los números que nos dicen nos dicen que del 100% de los estudiantes matriculados en el primer ciclo básico llegan solamente el 7% de los adolescentes de los sectores de más bajos recursos a computar en la llegada solamente el 7% de aquel 100% de los muchachos de bajo recursos llegan a computar el bachillerato esto significa que la escuela media uruguaya por lo plato es incapaz de contener algunos hablan de expulsión yo tiendo a pensar que claro no es una expulsión premeditada pero si es una lógica exclusiva donde bueno casualmente son los jóvenes los adolescentes insisto en esto los adolescentes porque creo que hay que situar a las instituciones educativas como actores fundamentales en el proceso adolescente algo que a veces nunca termina de enfrentarse cuando uno afirma que la institución educativa es un agente de socialización por lo menos es un puente definitivo había una investigadora que hablaba de que los centros socialquíos eran embajadas culturales algo así como ese lugar en el que vos entrás y de alguna manera terminás ingresando a otra cultura o ingresando definitivamente a la cultura porque no quiero cometer la barbaridad de ingreso definitivo en el mundo adulto porque acá traeríamos una discusión fabulosa y un poco las virtudes y desaciones del mundo adulto pero bueno me importaba contextual esto en estos términos es decir estamos ante una situación que hay que reconocer que es compleja y grave ahora bien ¿cómo opera? y esto es lo central de lo que yo quería plantear y lo planteaba me lo planteaba en llave ética poco porque bueno me vengo dedicando al asunto desde hace tiempo y porque además para sacarlo de lo que normalmente acostumbro a pensar y a adquirir sobre estas cosas una ética de reconocimiento tiene que ver entonces con la visibilización de ese otro que está frente a mí y que yo tengo la opción de visibilizarlo o invisibilizarlo el reconocimiento en ese sentido es un reconocimiento que incluye como decía hoy el sujeto un orden simbólico en este caso estamos hablando del aula un orden simbólico determinado es el aula y en extenso el centro educativo con su cultura particular pero además lo incluye en un colectivo es decir en un sistema de relaciones sociales de vínculos que obviamente tienen una expresión simbólica también al interno del aula entonces ¿cómo opera el no reconocimiento? opera por invisibilización justamente ¿no? es decir de alguna forma yo no lo reconozco al otro simplemente haciendo de cuenta de que no lo veo y termino no viéndolo y ese otro obviamente va a sentir esa invisibilización va a sentir que bueno no está siendo tomado en cuenta no está siendo reconocido en nuestros trabajos en nuestras investigaciones sobre en 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 escuelas de educación media una de las cosas que 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 los muchachos insisten mucho por ejemplo cuando tienen que que referirse a sus profesores dicen bueno a mí me gustaría decir decían que bueno que si falté me pregunte a ver el profesor a ver ¿cómo me faltaste? o que si estaba enfermo este ah estás mejor ¿cómo estás? o ¿cómo está tu mamá que estaba enferma? o que me llame por mi nombre es decir tuvo un conjunto o simplemente una mirada ¿no? esto de la ética de la mirada me apareció de lo más interesante y decía acá vos soy claro porque en el sentido de que yo vivo y reconozco ¿no? no sé bueno es todo reconozco y construyo es en la mirada del otro por lo pronto la cana a la fecha todos reconocemos en aquel juego del espejo como la mirada de la madre es que ese cachorro humano empieza a reconocerse como algo valioso eso sigue de alguna forma marcándonos toda nuestra vida es decir necesitamos permanentemente ese otro con el cual diría yo en términos éticos establecer un diálogo introduzco la idea de diálogo bien en el sentido socrático y psicoanalítico si se quiere yo parto de la base de un dispositivo analista un dispositivo dialógico donde yo con el otro voy construyendo otra cosa distinta a la que existía pero si ese otro obviamente no está reconociendo mi existencia evidentemente que esa construcción que en este caso es el conocimiento no va a tener lugar poco menos para mí en tanto no reconociba 45 o mucho poco en ese sentido voy a terminar planteando esto en términos de de algo que tiene que ver con la ética entonces el reconocimiento y de la mirada por ende que implica la posibilidad de construir otra edad de construir la eternidad es decir yo de alguna manera actúo de acuerdo a un valor que entiendo que es bueno reconocer al otro porque así yo le doy existencia real a ese otro en un orden relacional vincular y simultáneamente insisto un orden simbólico ¿verdad? porque esa aula de la que hablamos tiene tiene lugar o existe en un contexto mucho mayor que es un centro educativo y así podemos seguir ampliando para un sistema educativo es decir que parece que esta esta cosa del reconocimiento tiene esta vista ética que me interesaba marcarla tanto por lo general que a invisibilizar por lo pronto en la mayor parte de las cosas que conversamos o cuando podamos a hablar cuando hablamos de educación especialmente de educación de los adolescentes que es lo que a mí más me convoca pero bueno creo que lo dejaría por acá y si alguna cosa más surge o lo conversamos más adelante ¿no? ¿sí vos conozcáis? Muy bien vale vale agradecerles a los tres y ahora iniciamos el diálogo un poco pensaba en esto del interjuego que se viene dando entre las presencias y las ausencias y bueno y como la presencia no es una condición es necesaria pero no es suficiente a la hora de pensar la educación y la educación como una conversación o como un diálogo narrativo también que ustedes traen relatos y voces de los verdaderos protagonistas ¿no? interesaba en esto de bueno el encierro que trajo Mavera la no existencia del otro o las diversas existencias en ciertos contextos complejos de mucho sufrimiento y bueno y por ejemplo de otras otras narrativas como la narrativa del carrito que eso implica en cuanto a saberes y a construcción de otros saberes y de experiencias también del otro y bueno y la importancia de ese otro que un poco traía a cabo también en cuanto a bueno cómo pensar en una ética en el que es casi cinco puntos que tú traías en relación a la ética para pensar en ese ser y estar o ese ser y estar con el otro el cándar en el rostro bueno pensaba en esto de la mirada y otro concepto que siempre aportando los gestos mínimos en educación que también me parecía interesante traerlo porque justamente a veces cuando hablamos de incluyer educativo de educación inclusiva o de todos estos cursos como dices tú que se han ido construyendo y que en parte también se han ido devaluando y quitando el sentido bueno pensar justamente en lo que tiene que ver con el rostro del otro con la mirada con esa hospitalidad de vida y de vida o sea pensar un poco en esas pequeñas cosas que hacemos porque mirando al otro también lo estamos incluyendo lo estamos incluyendo lo estamos considerando o lo estamos constituyendo o lo estamos bueno destruyendo esto de la ausencia y bueno y después con la ética del reconocimiento que tendría Alejandro también esto de que los seres humanos necesitamos pertenecer somos seres sociales por naturaleza y bueno y nos reflejamos en el otro de lo constructivo también cuando no nos afiliamos a un proyecto educativo a qué nos afiliamos necesariamente tenemos que ser reconocidos y necesitamos pertenecer y ahí la construcción de otras identidades también y de otros espacios bueno yo me quedo con esa resonancia y le paso un poco a ustedes nuevamente el micrófono para que cada uno vaya a lo mejor que quieran porque así es un diálogo libre podemos si en principio es un diálogo entre ustedes y después vamos a pasar al público así que ahora la conversación sería entre los ponentes y después pasamos a él ¿me están de acuerdo? yo quería plantear en esto de la mirada que traía y bueno que también es decente no es lo que quería decir no es un corto en esto de la mirada para mí estos otros que estamos hablando estudiantes que es ausente viviente en lo que espejan de cierta forma la tranquilidad de un estado de veneno de fluir el andar el inesperado la sorpresa que traía el poder matar el tiempo de estar sin hacer nada el poder vagar que cuando te dicen ¿y vos qué vas a hacer? no va yo ando vagando y te lo dice posicionándote tener orgullo de andar vagando y estar resistiendo las formas nuestras deficiencia eficacia excelencia rendimiento por producto todo eso ellos se sitúan en el otro lugar en la otra orilla y ese es el mundo que nos dicen ¿no? y resisten las nociones de identidad moderna la estabilidad y la linealidad de las identidades andan en los intersticios van y vienen aparecen y desaparecen y siempre cuando aparecen son otros y entonces la educación ¿no? porque siempre volvemos ¿de qué educación estamos hablando? ¿qué es la educación? ¿la educación es una educación formal? ¿qué es la educación? me pregunten ¿no? cuando hablamos de educación y que ya estamos hablando porque la educación estas cosas el andar el devenir el fluir no tiene que enseñar como dicen ellos lo que han enseñado tradicionalmente es el sentido de la vida y por qué no dejar como también dice él que la educación sea la que enseña a inventar sentidos y que esos sentidos van a cambiar en el tiempo y van a ser distintos y se van a estar moviendo continuamente y que lo que hay que enseñar es que la posibilidad de inventar es crear sentidos por ahí no sé qué yo quiero yo voy a poner en discusión algo que también lo discuto conmigo mismo por la tentación que permanentemente tenemos de identificar educación con los seres el ser la formación del ser a mí me queda claro que cada uno es quien es en esto no estoy estableciendo un cuyo valor pero sí que digo que la educación tiene como prioridad cuidar la singularidad de la gente cuidar la singularidad de la gente pero su trabajo no consiste en recibir un tipo de ser al cual se aprueba o desaprueba sino proponerle otras formas de ser diferentes a las que les ha tocado el suerte y eso lo digo porque el mundo se nos ha puesto un poco dividido entre el que nace con buena suerte y el que nace con mala suerte y la educación parece responder muy dosis médica a esta idea de que los que han nacido con mala suerte tendrán una educación poco afortunada de que por lo tanto la educación puede ser empobrecida puede ser miserable de bajas expectativas total han nacido con mala suerte y los que con buena suerte que son los que van al mundo privado después no gobiernan perdonen que planteé esto pero nos hemos dado cuenta hace muy poco que la gente que va por el mundo privado y que nunca ha atendido al mundo público después gobierna lo público y nos da como cosa porque evidentemente están creyendo que lo público es lo privado el negocio personal la empresa y que los maestros los educadores son como como son todos los emprendedores que andan por ahí rechazando esta cuestión me preguntaría y esta es mi discusión que tiene dos o tres filamentos para pensar una es ¿de dónde nace verdaderamente el pensamiento educativo? si Pavela se pregunta ¿qué es la educación? yo le pregunto ¿qué es el pensamiento educativo? porque lo que estoy queriendo preguntarme en realidad es si ese pensamiento nace del hecho de que es natural aprender pero que hay cuatro o cinco grupos impéciles que no lo logran y este es el pensamiento normalizador de la educación o si podríamos crear un pensamiento pedagógico que hay ahí mucha gente que lo ha hecho que en realidad es parte de la excepcionalidad del aprender de la fragilidad es decir que lo que el pensamiento educativo nutre y es donde comienza y se origina es de la creencia de la idea misma de que todos partimos de una fragilidad común para aprender las cosas importantes de la vida que son aquellos cuyos sentidos implican sin sentidos por ejemplo aprender a amar aprender a morir las grandes cuestiones de la vida este es mi primer mi primer hilo de discusión que creo que queremos trascender hacia una discusión educativa más apasionante más ética pero al mismo tiempo nuestro pensamiento pedagógico la vemos así nace de cierta naturalización del aprender y de que la excepcionalidad es la mala suerte entonces yo invertiría un poco este pensamiento trabajaría con la idea de una fragilidad común y que la excepcionalidad es el derecho es el derecho entonces lo segundo que quiero poner en la discusión luego ya veremos si es una discusión de locos o sea lo discuto yo solo o alguien lo discute conmigo es a propósito de esta idea de ser en la educación creo que le hemos cargado le hemos hecho demasiado subrayado a las identidades en la educación a los sujetos de la educación pero por qué lo digo yo por ejemplo he tenido una lectura de un pedagogo llamado Ferdinand de Viní que cuando allá por la década de los 50 del siglo pasado dialogaba con Donés y con otros él decía un maestro es aquel que que se hace presente que permanece y que hace cosas con los alumnos esta aparente ingeniería no es más que poner de relieve algo que Alejandro empezó a decir que es que no me importa quién es el maestro pero yo también le voy a decir no me importa quién es el alumno y lo voy a decir de una manera completamente infarto a mí me da igual me da igual porque la responsabilidad es que me enseñe a cualquier por lo tanto me da igual quién sea lo que no me da igual es que quien sea permanezca idéntico a sí mismo porque creo que la educación es multiplicar ese ser entonces digo que desde un punto de vista educativo claro que nos importa el ser pero pongámoslo de lado de otros tres y otros dos elementos que para mí componen la trilogía no religiosa de la idea de educación que es el ser sí está bien pero qué sé yo o sea si la relación educativa es quién eres tú y quién soy yo no solo me aburre profundamente porque como conversación es aburrido es aburrido qué importa quién soy yo y quién eres tú con tanto mundo y tanta vida para ser qué importancia tiene de verdad lo veo suena raro a un corteño raro a un corteño pero no sé qué importan yo pero como he venido como he venido tantos años en Brasil de alguna manera me habrá celerizado a veces el ser firme y entonces al lado del ser yo creo que la educación se preocupa o se debería preocupar con la forma del estar y con la forma del hacer entonces confundemos estos tres elementos un proyecto educativo no solo se define por las identidades en juego sino por cómo están en esa circunstancia y qué cosas se hacen porque ese ha sido como el olvido permanente cuando uno dice vamos a hacer pedagogías específicas de darse cuenta que lo que tenemos que modificar sustancialmente en esos seres vivientes pero al mismo tiempo ausentes son las formas de estar y de hacer no podemos poner el telo de esfuerzo que no son pero hay que modificar fundamentalmente esas relaciones de estar y de hacer porque son las relaciones económicas en donde me dijiste al final dijiste estos chicos muestran formas no productivas que son justamente las que van a salvar a la humanidad por eso son peligrosos y por eso la niñez es peligrosa porque muestra el tiempo libre que es a lo que entienden los neoliberales como su principal enemigo si en las escuelas logramos y déjenme dar un ejemplo y te paso la palabra y perdón por acapararlo hace un poquito y hablando del Uruguay mismo yo estuve trabajando en un carrero con las 22 las 22 direcciones de escuelas de arte que hay en este bendito país pero estábamos trabajando con los chicos de las escuelas haciendo filosofía con niños de alguna manera y un niño me lo dijo muy claramente me dijo esta es la escuela no la obligatoria de la mañana es aquí donde vengo a la escuela cuando tú le pregunto pero que tal tu escuela es esto que pregunta es esa pero por qué esta es su escuela porque su forma de estar y de hacer ha cambiado radicalmente con respecto a la forma que estaría hacer en la escuela obligatoria de vivarlas y eso es lo que ven los chicos un cambio profundo estamos de otra manera y hacemos de otra manera por lo tanto somos o seremos de tantas formas y creo que ahí es donde va el porvenir un destino cerrado pero contrario lo porvenir y no había con qué tiene que ver la educación con el destino prefabricado o no creemos en el terreno y en las escuelas ahora si tiene que ver con el porvenir en abierto pues lo que hay que hacer es crear más escuelas de artes y ser catélicos me parece interesante la pregunta de Mabela que es la educación y especialmente en un contexto en el cual creo que lo dijiste al principio de tu primera intervención la educación inicialmente la educación media ha perdido sentido ¿eh? ¿la necesitaría también? Bueno, pues sí Bueno, pues sí Bueno, sencillamente no se sabe bien ni pedagogos ni docentes ni investigadores ni nadie se pone de acuerdo en que ¿para qué? es necesaria la educación media lo cual plantea un riesgo muy importante que es que el mercado ya ha puesto los ojos sobre la educación y sabe perfectamente qué sentido tiene que dar la educación es decir la lógica neuroliberal obviamente la pretenden o si fuera posible en Uruguay eso es bastante difícil si fuera posible hacerla completamente funcional a los intereses inmediatos del mercado sin cortar sin cortar recalos exacto pero cuidado porque yo recién decía que en Uruguay no es tan posible pero ya hay algunos indicios de creación de alguna escuela de algún tipo de formación técnico técnica que están respondiendo directamente a las demandas del mercado esto ya está ocurriendo en Uruguay especialmente en el ámbito del ser yo no digo que la gente digamos que los muchachos que los jóvenes estudien para después no poder trabajar pero una cosa es una cosa es darle la formación a alguien primero la formación básica luego la formación más específica para que pueda desarrollarse profesional técnicamente en un ámbito específico y otra cosa que desde los ámbitos concretos específicos que requieren mano de obra calificada en determinada dirección se oriente la formación ¿verdad? este es un riesgo es una tendencia que se está insinuando y que yo creo que tenemos que tener bien presente cuando nos preguntamos qué es la educación o para qué queremos la educación y especialmente la educación secundaria y también la terciaria afilia lo decía Mavera en ese sentido porque bueno todavía mantenemos esta autonomía que tenemos del poder político pero lo cual implica para nosotros en el campo universitario siempre lo digo una responsabilidad crítica muy importante porque implica bueno pensemos críticamente qué conocimiento queremos producir qué profesionales queremos formar etcétera etcétera ¿verdad? y eso por lo pronto nos da la posibilidad de tener una cultura ética ante la formación ante la formación universitaria que de repente en otros ámbitos no está mediante de la mano de esto y voy a tirar un pequeño petado quiero hacer una discriminación en la educación y aprendizaje ¿por qué? porque el entusiasmo de las neurociencias de los últimos tiempos ha llevado prácticamente a identificar educación y aprendizaje esto es un peligro fabuloso esto es en la Biblia se dio un artículo que ¿conocó la Biblia? ¿o fue lo leí? no lo leí en 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 internet no me acuerdo dónde ahora pero lo tengo en lo bajé y es un artículo que se titulaba niños o cerebros esto es el aprendizaje entendido como aprendizaje individual de las aptitudes de un sujeto y especialmente del cerebro de ese sujeto es una cosa que yo no digo que haya que no tenerla en cuenta pero no podemos de ninguna forma y bajo ningún concepto reducir ni el aprendizaje y mucho menos la educación a ese tipo de lógica a la lógica del aprendizaje neurológico y neurológico sostenido ¿verdad? en ese sentido bueno sí podemos decir que el sistema nervioso central es un soporte básico necesario documentario lógico bajo esto pero la educación es muchísimo más que eso digo porque uno de los argumentos muchas veces no explícitos de los docentes esto lo ha investigado muy bien una investigadora de Flaxo Andrea Vito cuando plantea el repliegue identitario del docente en su clásica función de enseñar es decir ya no hay nunca ya no es soporte de una relación dialógica con el otro donde el otro como decía Carlos bueno tiene que transformarse tiene que devenir otra cosa en esa relación para mí en ese sentido hay otra tríjada que yo ubicaría que sería cuidado del otro en el sentido más más ético del término en el sentido griego si se quiere sostén es decir uno tiene que para poder cuidar tiene que poder sostener real y simbólicamente y autonomía porque ese cuidado y ese sostén tiene que estar al servicio de últimas para una autonomía en ese sentido y no estoy hablando de una autonomía que deba pensarse de un concepto liberal burgués de libertad no es una autonomía que es una autonomía para pensarla con otros una autonomía que a mí me lleva a construir proyectos con otros entonces me parece que los estados en la educación creo que sí de repente más relevantes que los seres creo que tendrían que poder pensarse en estas claves ¿no? en claves de autonomía en claves de cuidado en claves de sostén de no sé por acá lo acudo mi cabeza ¿no? 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 de los universitarios también que somos una elección también mucho que somos una elección de ser universitaria es una ficción también uno de los sentidos que construyen los estudiantes universitarios es la sobrevivencia a través de la formación o sea de construir un lugar individual un lugar profesional que sea distinto a todos los demás singular pero que sea propio y que de cierta forma sea un recuerdo social o sea estudiantes que han vivido situaciones de desinserción social o que han vivido en estabilidad y estabilidad social caídas y ascensos abruptos que han que tienen miedo a la vulnerabilidad social y todos estamos en eso que atraviesa todo van más por construir un resguardo tener un título importan más los créditos importan más los grupos y importan menos la formación y entonces cuál es el estar también en la universidad también tenemos que pensar en estar en la universidad que sea otro los neoliberales trabajan en la universidad y no ha entrado por los políticos ha entrado por todos nosotros por estudiantes docentes y lo hemos dejado entrar y qué hacemos con eso como que todo lo que tiene que ver con acceder al mundo politocrático y de la excelencia está también los estudiantes universitarios y estamos de cierta forma produciendo y reproduciendo las desigualdades a través de esa planta que agarra no sé si tengo tiempo lo veo el sábado así que no sé si no sé si lo veo el sábado así que no sé si lo veo bien 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 y dos pequeñas cosas porque Porque en esta descripción que estamos haciendo de cómo funciona el neoliberalismo y tal, vamos a seguir pensando que nosotros somos los lúcidos y que la gente no entiende nada. No es así. Se acaba de enterar de Carlos que no es así. Yo me enteré ayer que no era primero al lúcido y los demás tontos. Y hay que aceptar una cierta derrota, pero derrota aquí quiere decir un pensamiento pequeño. Tratar de recomponerse a partir de un pensamiento no soberano. Sobre qué pasa, por qué no entendemos lo que pasa, por qué las cosas no pasan de otra manera. Y es una buena forma de ver cómo esto es construido históricamente para no entender que lo que pasa, pasa ahora. Y nos ha hablado de prevenirlos. Yo leí de un texto de María Zambrano, una filósofa que sigo mucho, un texto de 1967. En sus manuscritos pedagógicos, María Zambrano habla de la condición infrahumana de la educación. Es decir, lo contradictorio que puede ser educar y a pesar de crear condiciones humanas de existencia, crear condiciones infrahumanas. Y en ese año, ella había adaptado sobre dos tendencias que adaptaban en el aire y sobre las cuales ella dice, hay que tener mucho cuidado y tratar de rebelarse contra ellas. Una, que todo conocimiento se vuelva lucrativo en 1967, y que todo progreso sea atendido en su sentido tecnológico. Estamos a 51 años por la frase de María Zambrano, luego de hacer un congreso de gente sombría, alrededor, para celebrar, digamos, el fomento de este mundo anunciado por María Zambrano. ¿Por qué esas escuelas neuro... de la cronociencia ya están? Es decir, lo que Alejandro dice, no simplemente cuidado con entender al niño con un cerebro que aprende, sino que yo le voy a decir además que ese cerebro que aprende, comprado por Samsung, Microsoft y al grupo, ya tiene escuelas en buena maternidad. ¿Y cuál es la hipótesis? ¿Y cuál es la hipótesis? Que esas escuelas no van a tener maestros. De hecho, no los tienen, yo los visité. Por un error. Digamos, pensaron ellos que a mí me gustaría y fue un error. Bueno, la cosa es que cuando uno asiste a esa escuela del futuro, que en realidad es la escuela de ahora, del presente, la escuela de triunfo, digamos, lo que va a ver es que ya hay intelectuales universitarios al servicio de esta idea de que los adultos entorpecemos la formación de los niños, porque la formación de los niños es conocimiento lucrativo y desarrollo tecnológico y nosotros no somos capaces de representar la novedad permanente y la solución permanente a la novedad del conocimiento y la tecnología. En estos términos se está hablando y en estos términos ya se están publicando libros llamados, por ejemplo, las escuelas sin maestros, para una escuela sin maestros, donde no solo ya no es una figura precarizada, desprestigiada, simbólicamente sin ningún tipo de valor, sino que directamente es innecesaria al extremo, que ante interrogación a esta buena gente que me gritó a dónde están los maestros, me contestó de dos maneras. Una es, bueno, que este es donde quiera, no hagamos yo duda, esto no me importa. Pero lo otro que me dijo es que se están capacitando. Capacitando, en un gerundio eterno, por otro lado, que sería que les vamos a vender cursos de capacitación para que nunca estén a la altura de los niños lucrativos tecnológicos. Entonces, ¿cuál es la imagen? Un maestro de ese día con un 0800, digamos, que sin que se lo hace cualquier cosa, te llamo, pero no sabemos ni dónde está, ni quién es el que está de guardia. En mi país ya siempre ha estado la figura de voluntarios pedagógicos. Ser un sujeto sin ningún tipo de formación total, da igual, da igual, sin ningún tipo de formación que en los días de paro les den clases a los chicos para que los chicos no pierdan clases. Entonces, estamos en este nivel, que no es un debate solo de ideas. Lo que digo es que hemos sido derrotados en alguna de estas ideas y hay que partir de un pensamiento que yo lo llamaría muy austero, muy humilde, para recomponer esta historia. Bueno, les agradecemos infinitamente a Castillo y el diálogo. Se entusiasmaron a verla y Carlos. Bueno, pero como el tiempo es tirano, vamos a dar una palabra a todos los presentes que, bueno, este conversatorio en realidad tiene sentido y existe también gracias a la presencia de cada uno de ustedes. y, bueno, nos gustaría escucharlos, escuchar las resonancias, el que quiera, el que se anime, el que tenga ganas. Tenemos un tiempo ahora para eso. Funciona. Ese que después nos puede quedar circulando porque tenemos... Bueno, bueno, entonces, gracias por los aportes y no voy a entrar a profundizar nada de lo que plantearon porque me parece que tampoco tiene mucho sentido interpretar cosas. Yo creo que eran cosas para pensar mucho y para seguir trabajando. Pero me interesa un aspecto que tiene que ver con el hecho de estar hoy en la Facultad de Psicología, y ahora como yo no estoy más acá como docente, puedo dejar de lado mi implicación y un poco plantearla a mis compañeros docentes, ahora compañeros, pero que me preocupa en particular, bueno, qué hacemos desde la psicología y cómo formamos a las psicólogas y psicólogos para los desafíes que ustedes están planteando en relación a la educación. Y, fundamentalmente, es la lectura más política de la educación que me parece central y que sabe el futuro. Como un referente importante, lo que se llama Pablo Freire, yo creo que es de los primeros gradores, que han centrado esta idea de lo político en la educación, y que yo creo que a veces, en algo tan simple, pero tan complejo como decía Carlos, de entrar y hacer cosas con otro, que eso es lo que se enseña entre la educación. Y cómo, a veces, desde la disciplina que queremos hacer aportes en la educación, nos centramos más en conocer lo que no es necesario, porque de alguna manera entramos en ese juego, de que si no conocemos cómo son los adolescentes hoy, si no conocemos cómo funciona el cerebro, si no conocemos, por ejemplo, las incapacidades, o cualquier otro objeto de conocimiento que queramos identificar, entonces no podemos enseñar, no podemos educar. Y eso es una falsedad, una ilusión, que me parece que a veces, desde las disciplinas, nos hacemos cómplices, no porque queramos, obviamente, sino por esta derrota que tenemos sin darnos cuenta, y quizás esos encargos que se nos hacen para seguir reproduciendo con el sentido político de la dominación, y no para crear un mundo diferente como otros mundos posibles, y otros colectivos y otros individuos diferentes. Es un mundo que realmente pueda ser un mundo en el cual debería ser viable. Digo esto porque, creo que nosotros tenemos que lograr como psicólogos dentro de nuestras disciplinas, y preguntarnos, bueno, ¿qué le estamos diciendo a los estudiantes que tienen que saber para trabajar en la educación? ¿Qué es lo que tiene que ir a aportarle a los docentes, a las escuelas, a las instituciones educativas? Eso es por un lado. Y por otro lado, plantearle, ¿no? Que hacernos cómplices de esto sería también como un poco... El otro día hay una película que es increíble, Titán, lo que se llama, que es esa función. Pero la idea es porque, bueno, como la tierra se va a destruir, y eso ya era un hecho, y no se puede hacer nada porque todo el mundo estaba en guerra. Entonces, ¿qué se hacía? Se construía una raza nueva, pero a partir de ese conocimiento tecnológico, científico, supuestamente científico, en donde, en un programa especial que tenía, por supuesto, Estados Unidos, la película, y que era secreto, un grupo de gente especialmente elegida, por supuesto, todos los marines, eran los que iban a ser esa raza superior. Esa raza superior no era más que una especie como de creación, muy parecida al fenómeno nazismo, pero no de un superhombre, sino de algo que ni siquiera era un ser humano, era otra cosa, para que pudiera sobrevivir en un planeta del sistema solar, en donde no hay atmósfera, no hay oxígeno, y entonces que pudiera, no necesitar los íntimos, no necesitar nada, e incluso, bueno, la película es tan grave, que termina, que sólo sobrevive uno, de todos los que habían sido impuestos en este programa, que es ir humano a esa luna, a sobrevivir, y es el único sobreviviente, que es otra raza, ni siquiera humana, es decir, para poder sobrevivir a un planeta, se va a destruir, que es la tierra, digo, una lógica, que a mí me parece, no sólo apocalíptica, sino, probablemente, digamos, como que a todos los que queremos cambios, no tenemos opción, o sea, lo que tenemos que pensar, es cómo hacemos, para cuando se destruya, es decir, cómo ya, no que hay otro mundo posible, sino que qué hacemos, cuando no existe ningún mundo posible, y me parece que nos tenemos que dar cuenta, que esta educación, que nos propone, esta lógica, liberal, nos lleva a esa propuesta de la vida. no se va a tratar ahora de, no lo creo yo, perdón, de decir, lo que creo, yo lo que creo, no somos jugadores, en ese sentido, pero sí que me da la impresión, de que la pregunta ética, en educación, se puede formular de tal manera, que se parezca, si habremos hecho lo suficiente, y es una pregunta permanente, es una pregunta que no acaba, no es una pregunta, para responder ya, sino que permanecerá, todo el tiempo resonando, yo, quiero poner en juego, muy rápidamente, lo hice ayer con el grupo de estudiantes, esa pregunta, si hemos hecho lo suficiente, nace de una lectura, de un texto de Víctor Jablonka, que es un novelista sociólogo, de verdad, o se calienta el micrófono, se entriera, que cuenta la historia, de un asesinato, de una mujer en Francia, de una muchacha muy joven, cuyo destino parecía estar muy trazado, de antemano, ¿sabes? esa idea de la niña que nace huérfana, que es abandonada, que el Estado se hace cargo, que los padres adoptivos la violentan, toda una historia de violencia, y al lado la historia de su futuro asesino, llena de cárcel, detención, de encierro, del Estado le presta los servicios, que le tiene que prestar, y la pregunta es todo el tiempo, ¿cómo podemos hacer para que estos dos no se encuentren? porque el desenlace va a ser fatal. Parece que hay algo de orden de lo inevitable, de que este asesino, va a conocer a esta muchacha y lo va a descuantizar, y la pregunta es si hemos hecho lo suficiente, quiere decir, ¿podemos retrasar la fatalidad? ¿Podemos de alguna manera torcer ese destino, sin caer en la soberbia, en la omnipotencia, de decir, yo te voy a torcer el destino? Pero creo que aquí está la pregunta ética. Y esto se puede plantear en cada materia, en cada disciplina, en cada lugar, con cada literatura que ofrecemos para trabajar. La pregunta es siempre, ¿será, por lo menos en la información filosófico-educativa, hemos hecho lo suficiente? No yo, Carlos, no importa, es que hemos hecho. En esta historia en particular, no se trata de una pregunta ni siquiera por el Estado, porque el Estado ha hecho todo lo que podía hacer en ese sentido. Entonces, no se trata del Estado, se trata de las relaciones fraternas, siempre, de las relaciones igualitarias, siempre. Y allí, los que no las saben, allí habrá ese cuerpo manchado, ese cuerpo quebrado, ese cuerpo vulnerado, al cual la fatalidad le jugará la carrera a la educación. Ahí es donde tenemos el lugar para la clase. Hola. No, a mí la resonancia que me dejó fue eso de la ética de la mirada, cómo uno, a través de la mirada, puede deformar la imagen que el otro tiene de sí mismo. Y eso juega mucho a la producción de subjetividad, cómo el otro se ve frente al mundo y al cual preocupa. O sea, que en realidad nosotros, como educadores o profesionales, cómo tenemos que empezar a reconstruir esa imagen que tenemos del otro y empezar a mirar realmente cómo es el otro, y, o sea, que es un ser adreso de un ser excepcional, ¿no? Y dejar, eso fue lo único que quería comentar, que fue lo que, como decía Resonancia, lo que me resonó fue eso, la ética de las miradas, que a veces formamos la identidad del otro por medio de una construcción imaginaria, social que hacemos. Solo quiero hacer una publicidad para eso, que es que, pero entonces estamos en una facultad de psicología, y acá se habló Lacan y la mirada y el espejo. Yo he tomado este concepto de Nietzsche y hago la publicidad filosófica, aunque sé que Lacan ha sido un psicofilosofo, como muchos otros, pero Nietzsche decía aquello de que hay hombres que, en cuanto a ver, los ojos manchan con la mirada. Eso es tan humano, demasiado humano, y Nietzsche, más tributario, de un matemático anterior a él, se llamó George Liechtenberg, el enano de un metro veinte con la joroba, que decía aquello de ahí donde los pobreborosamente ya hay una especie de muerte. Entonces hay una larga historia sobre cómo la mirada mancha y cómo la mirada mata, y cómo nunca significa limpiarse los ojos antes de haberlo. Y otra cosa que me quedó a resonancia es eso que me gustaría saber, eso de la construcción institucional en el sujeto perverso, de cómo nosotros ponemos un mismo proceso que es una imagen de vuelta de la sociedad, ¿no? La perversidad que está en la sociedad, eso de, como decían, que se refleja como un espejo, en realidad, se ve reflejado en esa construcción. Acaba de sesionado, ¿no? Gracias. 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 Buenas noches. Gracias. Con sus exposiciones, y gracias por hacerme pensar. Y lo que yo quería decir también es una resonancia de lo que pude, cómo pensar y unir las ponencias. Y en principio hablamos de esto de la obligatoriedad, que justamente obligamos a poblaciones que desafían todos los límites y todas las normas, y queremos como incluirlos en algo obligatorio, ¿no? Y yendo a que muchas veces son esos los desafiliados y los impulsados de las decisiones formales, esos desafiliados terminan en el encierro, relacionándolo con lo de Mabel. Por otro lado, pensando también en los relatos de Mabel, la de la experiencia de jóvenes en red, y otras experiencias del Estado, como vamos comunitarias, y otras experiencias que son como más amigables, y que justamente reconocen al otro, porque tienen como otra vinculación con los adolescentes o con las personas que trabajan. pero esas propuestas o esos aprendizajes no son validados para el sistema, no les sirven al sistema. Y siempre capaz, en gran parte, buscan volverlos a sacar a la educación formal, a lo que sí está valido para el sistema. y vuelven a donde no los reconocieron, es decir, donde no pueden ser ellos, y con respecto a lo que decía la compañera de las miradas, en cómo mirar, a mí me parece que a veces hay que empezar a mirar primero, y por ahí después de cómo y qué forma, pero miremos, recolejamos al otro, que son personas, que son mujeres. Gracias. Me da pie para mencionar algo que tiene que ver también con las políticas del Estado en relación a los problemas de abandono, etcétera, etcétera. Y tú mencionaste aulas comunitarias. Me parece un ejemplo fenomenal para analizar lo que es la paradojal construcción de una política social específicamente dirigida a la población y la población que se ha desvincular al sistema educativo, pero que intenta revincularlo, como vos misma decías, revincularlo al mismo sistema que impulsó. Es decir, revictivizar al sujeto al incluirnos la misma lógica que lo impulsó. Yo preguntaba, bueno, ¿por qué si es tan exitoso a las comunitarias por qué no les panderan toda la educación pública, me la hacemos desaparecer? Claro, funciona en mí, pero después cuando hay que revincular al muchacho ahí se da la paradoja casi perversa, porque se habla de perversidad, pero transitamos instituciones parolas, y bueno, queda eso. A mí me quedó resonando en la cuestión de buscar para qué, me entró en juego el buscar para qué y qué tipo de sociedad. Me parece que hay una pregunta bastante interesante de comenzar a descubrirlo, con lo que el señor, por ejemplo, es docente, que se llamó la multa, cuenta la visión tan drástica de lo que podría ser la verdad. la humanidad, qué sociedad queremos crear, y qué planes políticos están implicando, qué sujetos sociales, sujetos políticos están tomando fuego. Y creo que falta muchísima reflexión a nivel social, de qué es lo que queremos ser a nivel proyecto de humanidad. Creo que estamos en una especie de umbra, en la cual sabemos que tenemos problemas, pero no estamos entregarlo de manera concreta hacia un lugar. Entonces, claro, se vuelve re difícil decir qué tipo de información queremos y para qué, si ni siquiera tenemos claro el hacia dónde como humanidad. Pero ese es el triunfo del experimento. Es decir, hasta que no admitamos que acá hay un experimento humano que consiste en una suerte de vida de transición hacia ninguna parte, del proyecto individual de consumo o de deseo de consumo en la vida carente, no vamos a entender que eso que llamamos proyecto de humanidad en realidad está congelado por la simple intención de, simple y compleja al mismo tiempo, de crear individuos separados por este proceso de acercamiento o alejamiento de las capacidades de consumo. Pero esto viene de la revolución industrial y el experimento consiste en que quiere decir formarse y si el trabajo en verdad te forma o no te forma. Porque si todo está destinado hacia el mundo del trabajo y si el trabajo no es formativo, la paradoja es absolutamente dolorosa. La gente pasa 12, 14 horas trabajando de nada para seguir en una posición de carencia y seguir ambicionando la abundancia. Pero entonces la pregunta griega todavía no tiene sentido, que es, al menos liberemos unos cuantos, o sea, que haya esclavos y liberemos unos cuantos para que se formen el cuerpo y alma. Porque si no, de verdad, la, la… Ustedes deben conocer a Jules Lafon, que en el siglo XVIII presentó su gran manifiesto contra el trabajo y a favor de la pereza. Era un yerno de Marx a favor de la pereza. Él decía que sólo una humanidad perezosa iba a poder formarse. Porque si estás todo el tiempo trabajando en un trabajo fabril, maquinario, evidentemente no, ¿cuál es la formación que están haciendo? Entonces, ahí hay una primera enorme paradoja, la cual forma parte este experimento. Cuando Alejandro dice que en las escuelas secundarias ya hay antiguos de este experimento, nosotros ya hemos visto como en las escuelas secundarias nuestras, el gobierno lo único que quiere es que los chicos vayan a McDonald's a ser recaridos. O sea, ¿qué tipo de humanidad es? Si no, yo digo, claro, ¿qué tipo de formación está conduciendo una humanidad absolutamente, como la llamó Jonathan Crary, una humanidad con la ilusión de estar 24 horas por día, 7 días a la semana en el estado del lead mode? Ese es el experimento fundamental. Lo dije en el guatemalteco, el lead mode. Que es crearte la ilusión de que podés trabajar en cualquier momento, de que podés estar comunicado en cualquier momento y ser consumidor en cualquier momento. Y esta es la profunda falacia, antes por lo menos podíamos ponernos en off. Y dice Jonathan Crary que el principal enemigo del capitalismo son los niños perezosos, los lentos, los desatentos, los que duermen la siesta y a esos hay que cautivar con más consumo, más conectividad y más comunicación. Lo que digo es que no es inevitable que la escuela haga eso. La escuela no tiene que reproducir ese mundo adulto de luchado. La escuela puede crear una isla, un archipiélago, para que el tiempo no pase tan rápidamente. Y yo, si fuera ministro, diría, hay que fundar la escuela de primeros socios. Por eso nunca son ministros, ¿verdad? El niño aburrido de Benjamin, el niño anticapitalista, anti burgués. Pero hay que considerar a estos niños como... Es que no me acuerdo bien la frase de Benjamin, del pájaro que hace una analogía con el pájaro, que dice que el aburrimiento es lo que permite la creación. Que no hay otra forma. Escuelas para menos torpes, perezosos, aburridos, o al menos considerarlos y alentarlos y celebrarlos en las escuelas, en vez de castigarlos y medicalizarlos. Hola, bueno, muchas gracias por su pregunta, primeramente. Y realmente algo que me quedó emocionado bastante fue esto de que el otro que no se basa en diferencias sino en la excepcionalidad. Entonces, eso lo que hice fue recordarme un poco que lo difícil que puede llegar a ser para muchos sistemas, digamos, sistemas educativos, gubernamentales, entre otros, el poder concebir realmente esto en realidad porque creo que es un intento de poder generar estatísticas y hacer todo cuantificado con el que un pancuelo y curar a las personas, incluso a los niños. Entonces, en medio de la excepcionalidad se termina hablando de o todos somos iguales, o que bueno, sí, exacto, todos somos iguales, entonces solamente puede haber un sistema educativo y todos deben aprender igual. Porque todos somos iguales. O lo buscan desde, bueno, la diferencia, se nota que hay diferencia. Entonces, estos libros hay que excluirlos, o este grupo de personas no pueden estar en este lugar, no pueden aprender en estas escuelas porque ellos son diferentes. Y es allí cuando la palabra diferencia toma esa confrontación negativa que se vuelven, entonces, como he dicho también, los desafortunados. Y, realmente, yo tengo la esperanza de que se llegan por eso, de que se pueda realmente Y también tienes el lado de los temas. Yo creo que lo que cuesta es reconocer la diversidad y la igualdad como interjuego, que yo considero que lo hay. Yo creo que podemos ser iguales, en ciertos sentidos diferentes, pero el afán del sistema de verlo lineal no puede ver un interjuego si no tiene un interjuego. Me gusta decir, y te agradezco, que la igualdad es la enseñanza y la diferencia es el aprendizaje. Me gusta decir eso. Pero no como un idioma pasivo, que es tratar de educar en condiciones de igualdad, creando la idea de que todos puedan recibir esa enseñanza, Pero que se aprende, obviamente, de que todos puedan ser diferentes. La simuladidad también el aprendizaje, y también el guadalante en otras formas de enseñanza. Pero eso daría para muchas temas. Bueno, gracias. Bueno, ya es. Aquí. Una intervención mágica y en este barco. ¿También alguien? ¿También alguien? Hola. Una intervención. ¿También alguien? Hola. Buenas tardes. Hola. Hola, hola. No, ensalé. ¿También? Hola. 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 ¿Qué? Me preocupa bastante, Mariela lo mencionaba en el principio, como decía Rañar recién. Me parece que hay algo que nosotros tenemos que hacer, que es trabajar con los adultos. Los adultos hemos perdido la capacidad de cuidar. Y a mí me parece que la educación tiene mucho problema con el trabajo. Entonces, todas las políticas educativas, etc., ponen el foco, ¿verdad?, en hacer cosas con esos juices que no sin escucharlos. Porque hay como una cosa de que los adultos seguimos sabiendo qué hacer con los niños y qué es lo que los niños tienen que hacer. Los niños son los adolescentes. Entonces, generamos dispositivos o formatos, otra vez con la lógica de la imposición, porque en realidad les ponemos una forma de transitar por las instituciones. Cualquiera de las formas, porque también les ponemos una forma de transitar cuando están en aulas o en aulas comunitarias, ¿no? Es decir, sin preguntarles, sin preguntarles cómo ellos quieren transitar. Entonces, me parece que hay algo que hay que preguntarles. Yo me pensé que hay algo que tiene que ver con la responsabilidad nuestra, con la disciplina, porque tenemos que… porque nuestra disciplina se caracteriza por trabajar con las funciones subjetivas, ¿verdad?, y con el lenguaje que circula. Es decir, a mí me parece que nosotros tenemos que justamente empezar a hacer circular estos otros lenguajes, ¿no? Es decir, las cosas que no están pasando con los adultos, que nos hemos olvidado de cuidar, y otras cosas que están pasando con los jóvenes, que no los estamos escuchando. Y, a ver, a mí todo el tiempo. Ustedes hablaban de educación media, me educaron que está pasando en la universidad. No estamos, cada vez la universidad se parece más a la lógica de educación media. No, yo quería, ¿verdad? Yo quería que… ¿qué es que…? Acá no hay ni nada. En esta facultad, no hay nadie, porque tenemos muchos estudiantes, pero… No sé si falta usted, es esa cosa de singularizar, ¿no? Acá no hay ni nada para pasar, por favor. Bueno, muchas resonancias. Les agradecemos muchísimo la presencia. Gracias. Incluso, por favor. Sí, queremos saludar. Yo lo había saludado con ejército, pero ella nos está escuchando. Hola, buenas noches. ¿Eres chata? Sí. Vamos. Gracias. Fuerza. Te agradecemos mucho su presencia. Bueno, la verdad que discutí un montón y me sentí como parte un poco de ahí de… parecía que estaba dentro ahí del aula Maguna, así que un placer. Gracias. Gracias, señor. Gracias. Gracias. Gracias, señor. Gracias. Gracias, señor. Que no, pues. O sea, estaba pensando por qué no estaba allá… Pero bueno, estoy contenta de… ¿Está en la región, en el norte? ¿Onde está la compañera… ¿Cede país? ¿Cede país? ¿Cede país? Yo soy docente del Centro Universitario Regional Este. Logré convencer a algunos de Maldonado que se vinieron, así que estamos en presencia física, pero bueno, ahí la compañera contaba que se podía estar en presencia perfectamente sin que fuera física. Así que vamos a tener un poco que ver con esto de que pueda haber milagros de otra forma. La tecnología no siempre nos va a robar el alma, pero bueno, por ahora creo que tenemos unas relaciones medias más viejas con la tecnología. Yo me había quedado con una reflexión, que sí, hablamos mucho de la enseñanza media, pero a lo mejor a juntar alguna de las cosas que comentaron. Alejandro decía, bueno, llega solo el 100% de un grupo a terminar la enseñanza media en Uruguay, y que las índices que tenemos en educación superior son la religión y la baja, ¿no? Aquel país considerado, ¿no? Cuando salimos de las condiciones del país como el país junto, el país inclusivo, la educación pública, la universidad pública, abierta, sin matrícula, ¿no? Y cuanto de eso se vuelve como una paradoja, ¿no? Y bueno, que tenía todo lo contrario. Entonces me quedaba un poco en la pregunta, que si bien quizás justamente hay algunos grupos sociales que, bueno, que pueden significar mejor quizás esa expulsión, ¿no? O no poder sostener estar en un lugar donde no pueden estar, no pueden existir, no pueden ser, no pueden hacer. Entonces me quedaba un poco la pregunta de qué ha pasado, ¿no? Qué se condensa en la educación uruguaya, sobre todo en la educación media, que se ha trabajado con cosas. ¿Qué no pasó lo que pudimos sobrevivir? La mayoría no vieron, ¿no? Esto de si no hay, si el otro no tiene lugar, si no hay esa singularidad, está solo negada para las clases. O sea, es un caso que está ligado para todos unos cuantos pasamos pudiendo negarnos, o pudiendo retortar, o no, lo hacemos sobrevivir. ¿Qué pudimos? Estrategias para que algo de nuestro ser, de nuestra singularidad sobreviviera, y tratar de sobrevivir también a la formación universitaria y todo lo demás, ¿no? O sea, si no hay ahí, además, bueno, cuando en realidad sobrevivimos, pero quizás no sobrevivió nada de la singularidad, capaz ahí somos los mismos que después hacemos plebiscitos para pedir que haya más carreras, más que frenariedad, ¿no? O sea, esa cosa de, bueno, alquilemos al otro. Yo ya tuve que renunciar a mi singularidad, yo ya tuve que renunciar a mí, y este otro rebelde va con nosotros, ¿no? Porque me parece que ahí hay como una serie de sentidos que se van como enganchando, y bueno, ¿qué pasa? ¿no? No solamente con los que están incluidos, ¿no? Tienen que pasar con los que sí pueden tolerar esa educación del sin sentido, o que para ellos sí tiene sentido, ¿no? O para mí sí tiene sentido, ¿no? En lo personal, tengo el recuerdo de una educación muy torta, hasta el batallerato, me acuerdo de sentirme viva, con los primeros recientes que me empezaron a preguntar, ¿qué pensás? ¿no? Este... Y bueno, capaz de algo de eso que tiene acá hoy, pensando, ¿no? Yo no puedo pensar algo. Alguien me dijo que podía pensar y que se podía, por favor. Bueno, yo creo que... Hues tanto el milagro. Aquí hubo un milagro porque, bueno, nos encontramos, pensamos juntos y seguimos pensando. Así que gracias a todos y a cada uno por la presencia y los esperamos para el próximo conversatorio, por supuesto, en el encuentro de Psicología y Educación del Instituto para el año que viene. Gracias. Aplausos. Aplausos. Aplausos.